Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, el día de hoy vamos a estar leyendo cómics de Cazahistorias. Por favor vayan y síganlo en sus redes sociales. Está como Cazahistorias13 en Instagram, TikTok, me parece que también en YouTube. Y por si quieren leer los cómics desde la página web, es cazadoresdehorror.com. Todos los créditos de este video van para Cazahistorias. La verdad es que me fascina mucho, mucho, mucho. Su forma de dibujar, aparte las historias que crea estos universos alternativos. Están muy, muy creepy, están muy geniales. Dan como que cosa porque están medio grotescos, pero al mismo tiempo son muy graciosos. Entonces lo tiene todo, todo, todo. Así que pues ya saben, vayan por favor y apóyenlo en todas sus redes. Voy a estar dejando el link de ellas en la descripción de este video. Y sin más que añadir, comencemos con la reacción narración. La adicción de Kirby. Esta linda bola rosada es Kirby. A Kirby le gusta comer. Su comida favorita son los dulces y la comida chatarra. Se parece a mí. Ok, hay pizza, hay como un pie y así frutitas. Y se ve todo hermoso. Kirby es adicto a la comida. Él come por estrés. Su vida se basa en comer, comer y comer sin parar. Pero en el fondo, él no es feliz. Ay, la cara toda turga. Me encanta. Comenzó a devorar a sus amigos humanos. No podía parar de comer aunque lo quisiera. Kirby es una bestia insaciable. Oh, por Dios, ahí vemos a Luigi. Kirby ya estaba harto de esta situación. Esta tierna bolita rosada no quería ser un monstruo, así que ideó un plan para curar su adicción. Kirby se encerró en una cabaña ubicada en lo más profundo del bosque. Así no podrá volver a dañar a nadie. Kirby no ha comido nada en una semana. Está haciendo un buen trabajo. Pronto se librará de sus demonios. Oh, por Dios, vemos cómo sufre. Oh, no. Comenzó. Ok, logró salirse de la casa porque no soportó más y empezó a devorar todo lo que había a su paso. La bestia está suelta. Abandonad toda esperanza. Oh, no, Tooth. Qué asco. ¿Helokiri? Ok, puede que ella sea una sobreviviente. Está ahí. ¿Ya se dio cuenta? Oh, no. ¡Auxilio, auxilio, 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 auxilio! Kirby está como que en lo más profundo, dormido. No puedo parar. No puedo parar. Lo siento, lo siento mucho. No quería lastimar a nadie. Lo único que quería era traer paz al mundo. Hacer nuevos amigos. Y ahora... Ahora... Tengo hambre. Kirby falló al controlar su adicción. Como consecuencia, se convirtió en el monstruo más feroz y horroroso de la existencia, guiado únicamente por sus bajos instintos. Kirby siguió comiendo, comiendo y comiendo, hasta que devoró lo último que quedaba de vida en el planeta. Toda la vida en la tierra, la raza humana, animales, etc. Fue extinguida por Kirby. Moraleja, controla tus hábitos. Fin. Me encantó. Ok, ahora vamos con el té un día en la vida de Bellota. Este es el capítulo uno. Hombres desnudos y Bellota ahí toda... Toda rojita. No hay nada mejor que ver papuchos encuerados. ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Gumbal Darwin y Anaís! Denme todo su dinero. Esa droga no se pagará sola. No puedo evitar reírme. Denme todo su dinero. Esa droga no se pagará sola. ¡Oh, hay cositas! No estoy bromeando, así que... ¡Oh, del pescuezo lo agarró! Tú siempre me causabas pesadillas cada vez que veía Plaza Sésamo. ¡Oh, pobre de ti! Una mega paliza después. Todo desplumado. Y recuerden niños, no usen drogas. ¡Ay, qué bonito! ¡Fan de Darwina! Capítulo 2 Burbuja. Te odio. Ojalá te mueras. Ok, es un recuerdo. Te crees mejor que Bombón y yo, ¿verdad? Pues adivina qué. Eres igual de fracasada que nosotras. ¡Uy, qué duro! La golpeó. ¡Oh, no! Pobrecita. Ok, ¿se puso a beber? ¡Mierda! Soy una hermana horrible. Merezco que me pasen cosas malas. Voy a beber hasta embriagarme. Estoy harta de todo. Bellota odia su vida. ¡Uy, no, Bellota! Y ahí termina. Y ahora seguimos con Bob Esponja. Ama a Don Cangrejo. Me encanta cómo está dibujado de esponja. Don Cangrejo, estoy enamorado de usted. Yo... Yo también te amo, Bob Esponja. ¡Bésame más rico, Don Cangrejo! Bob Esponja encontró el amor en los brazos de su jefe. ¡Me encanta el vestido! Seis meses después... ¡Uy! ¡Oh, no puede ser! Amorcito, ¿estás bebiendo otra vez? ¡Cállate, puta! Estoy con mi cerveza. No puede ser. Siempre es lo mismo contigo. Eres un borracho de mierda. ¡Que te calles! Puede ser. Bob Esponja, divórciate de Don Cangrejo. Él solo te está utilizando. Un romance pasado que nunca pudo ser. ¡What the fuck! No me importa. Yo lo amo. Además, no olvides que me fuiste infiel con Patricio. No, Bob Esponja, espera. Nunca te lo perdonaré. ¡Yo te amo! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh, Shrek! ¡Hazme tuyo! ¡No puede ser! ¡Oh, Shrek! ¡Hazme tuyo! ¡Oh! ¡No puede ser! Solo hay una cosa que puedo hacer. ¡Bob Esponja! ¿Qué haces con esa arma? Dios disparó. Final feliz. ¡What the fuck! Los mató a los dos. ¡Oh, por Dios! ¡Returbio! ¡Me encanta! No puede ser. Está increíble. Bueno, chicos. Ya saben. Por favor, vayan. Y apoyen a Casa Historias en todas sus redes sociales. Yo soy Katrina Crowe. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Los amo, bebés. ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!